¡Gracias! ¡Gracias! Mío serás Juntos por la eternidad Nuestro amor se perpetuará Juntos por la eternidad Por siempre en la eternidad No, no más lágrimas de dolor No, no más temor Contigo yo estaré Contigo yo estaré Tú y yo seré Mío serás Juntos por la eternidad Nuestro amor se perpetuará Juntos por la eternidad Por siempre en la eternidad No, no más lágrimas de dolor No, no más temor Contigo yo estaré Contigo yo estaré No, no más temor 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 No, no más lágrimas de dolor Contigo yo estaré, no habrá nada que nos separe, contigo yo estaré. No habrá nada que nos separe, contigo yo estaré.